Me acuesto con vírgenes porque necesito un milagro. Me gustan los tríos, pero siempre me dejan fuera. Einstein descubrió la teoría de la relatividad cuando su mujer dejó de cumplir años. Antes las mujeres pagaban por sus pecados, ahora los cobran. La última chica que me comí era de mozarella. Sexo es lo que hacemos mientras esperamos al amor. Ahora soy bisexual. Hago el amor dos veces por mes. Las mujeres se rinden para ganar. En el amor, placer y dolor son intercambiables. Las guerras con las mujeres se ganan huyendo. Soy un juez haciendo el amor. Fallo en primera y segunda instancia. Prueba de gramática. En la frase, la mujer está gozando, ¿dónde está el sujeto? Mi mujer se llama Celeste, pero yo la llamo Violeta porque soy daltónico. El problema de ser bisexual es que te rechaza el doble de la gente. El sexo es el premio consuelo de los que no tienen amor. Sexo sin amor es tan aburrido como amor sin sexo. El cuerpo de las mujeres es un templo porque tienen un pesebre. Detrás de una gran mujer hay un gran cirujano. Un amante es un satélite que se estrella, pero es en realidad un aparato. Las mujeres son yeguas cuando necesitan montura. La diferencia entre un perro y una esposa es que el perro se pone más contento cuanto más tarde llegas. Una mujer que pide lo que le gusta deja de ser mujer porque entrega su secreto. Si hay matrimonio sin amor, habrá amor sin matrimonio. El matrimonio es un intento de convertir en permanente lo que es efímero. Nunca le llevo flores a mi mujer porque todavía está viva. Los mejores hombres ya tienen novio. Después de hacer el amor quedó azul. ¿Debe ser el viagra? El hombre y el forro son objetos sexuales. Un hombre acompaña a su mujer a tirar las cenizas de su suegra y sus palabras de despedida son, el mejor polvo de mi vida. El primer matrimonio es tragedia, el segundo es comedia y el tercero es una farsa. Cuando cumplí 60 años, me hice sexogenario. Ahora las mujeres son libres. Planchan cuando quieren planchar y cocinan cuando quieren cocinar. El amor eterno dura tres meses. La falta de sexo produce dos efectos. Una es la falta de memoria, la otra no me acuerdo. Los anestesistas son los peores amantes porque cuando lo hacen bien, las mujeres no sienten nada. El mejor marido es el arqueólogo porque a medida que su mujer envejece, se interesa por ella cada vez más.